Te mueres por decirme que me quieres No puedes aceptar la realidad Tus padres te han envenenado el alma De orgullo, de ambición, de vanidad No debes ocultar tus sentimientos No dudes, no tengas miedo de amar Mi humilde corazón siempre te espera Te ofrece un mundo de felicidad Sueño de amor Que he realizado al encontrarte en mi camino Solo faltaba que fueras correspondido Para llenarte de mis besos, de mi amor Sueño de amor Que no se alquila ni se compra con dinero Solo se alcanza si el amor es verdadero Y se enamora con el alma y corazón Sueño de amor Que he realizado al encontrarte en mi camino Solo faltaba que fueras correspondido Para llenarte de mis besos, de mi amor Sueño de amor Que no se alquila ni se compra con dinero Solo se alcanza si el amor es verdadero Y se enamora con el alma y corazón 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 Y se enamora con el alma y corazón